¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡LeyendoZ! El día de hoy les traemos el tan esperado... ¡Ballash! O sea, sí, el mismo. ¡Claro, esa güeya! Que es con temática especial de Dragon Ball. La verdad está bastante fácil Pero también está bastante divertido Y bastante padre Entonces vamos a empezar Es un poquito largo, así es Cualquier cosa especial les vamos a ir diciendo Conforme la marcha Si Por ejemplo, si tiene ventaja de tipo Si deberían ser mejor hacer esto o aquello Esto u otro Esto lo otro El primero Te metiste contra Strength Contra el otro Bueno, yo voy contra este pinche gigante Que está bien cagado Ok, eso no es lo preferible Que pasa Que se transforme Bardock Bardock Tarles Tarles en el primer turno Pero está bien No pasa nada Por primera vez haré el ultra de mi nuevo LR A menos que a Broly se le bote la canica Y genuinamente mate todo Bueno, podría ser Le dio un vergo de orbes Si podría ser que se le bote la canica Un millón quinientos Está bien Y ahorita un adicional ¿No? Porque quiero terminar yo todo Crítico adicional Ok Ok, así lo vas a ver Ah bueno Meloncito Todavía no hace el build up de su pasivo Yo sé que debí de haber dejado en la primera Para que le pegaran Pero pues X, ¿no? No pasa nada Y acá con tus monos Acá Y a pesar de todo Los monos Le están dando en la madre Si, son poderosos Y es que aparte lo tengo Rainbow Voy a desetarles Yo también Yo también Digo, creo que todos ustedes también ya lo tienen Rainbow Porque sale mil veces He hecho tres copias ahí sentadas Mira, pues nadie hizo nada Solito Decidió acabar con este stage Ok Yo ahora voy para el otro también Este Güey, la neta En este aniversario me fue muy, muy, muy bien La verdad es que sí Principalmente Porque pues puedes sacar al roce de agilidad Que no tenía Sacar los dos LRs Goku y Vegeta Sacar una copia más de Bin Gohan Y aparte al Zamasu que no tenía Entonces, eh Me fue bien Me fue bien Muy chido eso La neta me fue muy, muy, muy chido Yo no puedo quejarme Ya me aventé Ya tengo un LR nuevo Que es Bujak Y en general He ido bien De hecho Bujak a mí también es saliendo de aniversario ¿En serio? Sí, en tickets Del año pasado Eso está muy chido A ver A ver, a ver, a ver Ya, de hecho también Mi Broly de agilidad Del que tiene Extreme C Le puede sacar un camino Ah, claro Sí, se salió Sí, sí, sí Entonces como Sí, al fin esa unidad Pega más marrano En lo que debería No, pero sí Pega muy marrano Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y el roce Sin caminos Ah, tu y el roce que por fin tienes Es correcto Sin caminos Es una joya ese roce Al fin, al fin Tengo esa maldita Mira, se vende una adicional Acá mi LR Mira tú Que tiene un caminito Este LR No, el mío no Apenas Es nuevo Es nuevo en la banca Pero bueno Ya pasamos a esto Los primeros dos estrellas No hay absolutamente Nada que preocuparse Muchachos No hay nada especial No Pero este tercer stage Viene maquijero Y aplica lo mismo Que como nuestro amigo Este es baby Ah, baby Este es baby Ahí te vamos con maquijero Claro, porque era gente Me inauguró y terminó el trabajo aquí Y vámonos Son caravitz Este Si no puede pasar Clash Muchachos Este, pues Pregúntense por qué No, no, no Este Mándenos Si quieren Este, sus equipos Igual y Podemos ahí como que Como que intentar Ayudarles Echarles la manita No Se puede Este A varios amigos De hecho Les hemos ayudado Que es como Verga, güey No pasa el Clash Es como Neta No es por ser Mahón Pero es neta A ver No hay pedo Venga, baby Échamela Y ya Cómo va todo Cómo va la familia Cómo va la familia Bien Todo tranquilo Charla y todo Ay, mi gatita hermosa Todo muy bien Todo muy bien Gracias a Dios Por cierto, muchachos Muchachos Ustedes Para que Iba a sacar ya Su aplicación Ya, ya Estoy a Es de perritos Y gatitos Y mascotas Básicamente Está muy padre De hecho Yo espero que Cuando salga este video De hecho Ya esté arriba En tiendas Ojalá Entonces Deberían poderse meter Ya sea a App Store O a Google Play Y buscarla Petaholics Si ustedes tienen mascotas Se van a divertir muchísimo Con esta aplicación Pueden dar patitas Pueden cachar a otros Otras mascotas Y buscar sobre todo Lugares a donde ir Que les queden cerca A ustedes O si en algún momento Se pierde alguien Se pierde alguna De sus mascotas Las pueden subir ahí Veterinario también Pueden buscar La verdad es una Excelente Excelente Aplicación Muchachos Para Este Cualquier cosa De animales O sea Es de las pocas Que tienen como Tantos conceptos Unidos Una sola Entonces Denle amor muchachos Así como le han dado Amor a este canal Y si si Va a haber más gatitos En este canal No espérate No voy a adoptar Más gatitos Aunque De hecho fue muy triste Porque Porque una veterinaria Me mandó la foto De un gatito Que encontraron Y tenía las patitas Camadas Y yo así de No Está bien bonito Pues ya tengo tres Entonces ya está Un poco complicado Próximamente Mi primer tatuaje De hecho Van a ser las patitas De mis gatitos Ay mira que padre Sí Sí Yo estoy cotizando Porque Si ustedes conocen Un buen tatuador Que no me quede Muy lejos De preferencia Correcto O sea Como por ahí De una zona Como digamos Televisa San Ancal Como por ahí Sería chido Sí sí Bueno ahorita Yo ya voy Contra Mackijero muchachos Yo también Este Mackijero lo que hace Es que cualquier Super de Ki Ahorita les enseñamos Cuál es Por si no No saben Vamos a los dos ese Porque por ejemplo Yo Vean Por ejemplo Este no tiene En su super ataque No dice nada Este Freezer Tiene su Death Ball Como pueden ver Este un icono Esa cosa es que Es de Ki Y entonces lo va a absorber Y se va a curar Entonces Este no No haga super ataques De ese estilo Sí no conviene En este Stage Mira por ejemplo Broly Broly sin broncas El LR Se me hace raro Que no sea de Ki De hecho No el Ultra Sí es Ki El Ultra sí 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 por eso Pero el otro El otro sí es de Ki El otro me llama Yo me llevaba otro más Por aquí Me voy a llevar a este Ya después Me dará mi 21 Ah 21 es No 21 sí es este ¿Es de Ki? Sí Ah bueno Pero Majin Vegeta Que tenemos repetidos mil veces Ese no Entonces lo pueden usar Sin ningún problema Y le da en la madre Bien chido Así es Así es Y bueno Este yo Pues sí Yo No se aventó Como pudieron ver Este es lo que iba a decir Como pueden ver Absorbió el ataque De el adicional De Freezer LR Que es de Ki Entonces se cubre tantito De HP Pero en realidad No Ni pega fuerte maquijero Ni debería tener problema Sí no Para nada Aquí bueno Vamos a dejar que Broly LR Agarre suyo Porque es un enfermo Y tiene dos caminos abiertos Chichi Chicheño Hoy ¿Saben qué día es? De Battlefield Digo Battlefield De Clash De Ultimate Clash El ataque también De Rose No es Es de espaditas Entonces no pasa nada Es de espaditas Es de espaditas Bueno De Guadañas Para hacer más Yo de hecho Me traje aquí A Jiren Porque tampoco es de Ah claro Échate adicionales Para curarlo No hay pedo Tasi así fueras En Super Bowl Hijo de la chingada Hijo Verga Si lo curó Un chingo Yo de hecho Lo que aplico mucho Es Llevarme Pura unidad Que no Yo Generalmente también Pero Yanenba Tampoco Al parecer No Yanenba No es Pero miren Vamos a hacer un poquito De trampa Acá mira Engle Engle Este Freezer El Freezer De Strength El que viene En la primera rotación Es muy buena carta De hecho Y sale constantemente Tomen el Angel Tech ¿No? No más Este güey pega chido Este tiene Este buen daño Lo puedes poner En la primera posición Y adquiere mucho más Este tiene buenos links En general Para las unidades que hay Entonces Es una buena opción Es una buena opción Yo me voy a llevar aquí Por fin A tu Boya Voy a estrenar a Boya Esa Por mal que suene No, no Voy a estrenar a Boya Cada quien usa sus unidades Como quiere ¿Lo llevaste de segundo líder? Lo llevé de segundo líder Nice Sí, sí Una puercada Se cuate Sí, lo es Está muy enfermita Uno Dos Tres Y vamos a quitar Tati Vamos a ponerte a ti Y ya está Y ya está Recuerden A los que No han jugado Clash O no han pasado Es súper importante Leer las Lead Skills Que tienen sus personajes Es lo primero Que tienen que fijarse Por el Ki Por el daño Por el ataque Y por la defensa Y por atrás What ¿Qué? Ajá Sí, sí, sí Por todo lo que acabas de decir Por todo y eso Que no entendí Te cate Sí Este Pues yo estoy contra Mew ¿Contra Mew? Ah, claro Sí, el doctor Mew El doctor Mew Mew Es el de Pokémon Mew Y ahora sí Voy a ver Qué hace Es ultra Es mucho 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 Mejor Pero no llegó 2, 4, 6, 7 No, no llegaría Y es que si no Ni siquiera lo voy a ver actuar Entonces Bueno O sí Bueno, vamos a ver Qué pasa Sí, no Te lo enseño acá No hay pedo Y acá tampoco Pero este tiene un camino Ay, ay, ay Muchachos 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 Pero como pueden ver Bastante, bastante fácil A ver Vamos a ver Si llega ese ultra O si Black Se lo chinga Vamos a ver Qué pasa Nah, hace 500 No más No lo creas Está medio Está medio enfermito A veces No, no O sea, te sientes Está bien Ahí va Y vamos a ver El ultra Vamos a verlo Ay Qué cerdo Y sin links de ataque Y sin links de ataque Exacto Ay, sí El único pedo De Bojack Es que Sumer Befo Es el Bojack De agilidad Que también tengo ahí Creo que Tres caminos abiertos No lo tengo Rainbow Ya No mames Y después de estos dos Vamos obviamente Con Super 17 Agility Y reducción de daño a Tech Irónicamente Pero realmente da lo mismo Si se llevan un gran equipo Tech Deberían pasarlo Si no un pedo No tienen que preocuparse De nada A ver De hecho Yo les recomiendo No llevarse A Bellito Super Saiyan De Super Saiyan Porque No aguanta tanto Y no pega tan fuerte Digo Yo lo tengo nomás Con un camino abierto Pero Si no fue lo mejor Aquí de hecho van a poder ver Al gran Ub De hecho lo metiste Echando acá su El ultra super ataque Si si Vamos a ver como Ub se luce Y este Goku Es una salvada Pues mi Goku Y Freezer Mi Goku Y Freezer El R Sin ultra Pero Siempre Sacando la chamba Aquí este Goku Está padre Está padre Ese primer ataque Está padre Y luego se transforma Ya que llegaste Ya que bajas De HP Te recupera HP Una vez Nunca lo he visto Porque No Mucho HP No Que siempre tengo Un chingo de HP Ya urge que saquen Nuevo Super Ball World Que saquen Nuevas modalidades Un poquito más difícil La verdad ¿Quieres ver esta salvada? 2.5 millones A ver No pues si Si le bajo Pero nada Que Goku y Freezer No puedan Bueno un millón Nada más Pero Ese problema Goku y Freezer Tiene que reducir el daño Y aquí no podemos Reducir daño No Aquí no se puede Pero no pasa nada Vamos a ver si nos bajan Un poquito más de vida Para que Se pueda transformar Uh No creo ¿Verdad? Porque ahí viene Mejor de Gohan y Goten A partirle la madre Eh Padre Level level Obviamente Recuerden Como tiene reducción De daño a Tech No hace tanto ataque Pero pueden estonear Eso si Pueden estonear A este personaje Si tienen dificultad Buscan estonear Si Yo de hecho La primera vez que lo pasé Me di cuenta de ello Chin problemas La verdad Eh Digo aún así No pega tan fuerte A que si le pegó fuerte Fue como te comenté A mi Al otro brother Uh A Que hub lo mate Que hub lo mate Si No Está bien No es porque no que es chido Yo No tú Ah bueno Uh Fue un intento De hacer un gran personaje Pero Pero rezagado La neta Si La premisa de Dragon Ball La pudieron haber seguido Más chida y no La cagaron Si Esa cuestión de que Él era La reencarnación de Boo Está chida Pero pues No aprovechaba Si Porque aparte Incluso ya después De que se fusiona Con Majin Boo Ya va a ser la Tampoco Tampoco fue como O sea no No pasó nada Fue como Hoy Te voy Somos uno Y se fusionan Si se fusionan Pelea tantito Y aún así Le partan la madre Es como Si 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 Bueno Así como Lo intentaste amigo Pero No sirvió de nada ¿No? Que si Odio este este hecho Este es bien pinche tardo ¿Cuál? El de 17 Ah Sí Le ve Sí O sea Digo Más que otro Voy a ir primero Contra Intel Porque fue con el que tuve Pedo Pedo La primera vez que lo pasé La segunda ya no ¿Qué tal? Son carreritas Yo te lo dije ¿Ah sí? Es de alta gama Pues Pero me Bueno O sea Por tres ¿Qué fue? Por cinco mil pesos Hace lo mismo Y un poquito más El S8 Le dura un chingo más la pila O sea Eso está chido La neta sí Sí está chido Sí está chido Eh Mi vegeta se echó adicional Yay Pocas veces se echó adicional Yay Aunque con sus dos caminos Es como No Nunca se echó adicional ¿Qué vegeta? El Super Saiyan 4 El LR Ah Es que está Ya Es que pensé que estabas igual Contra O sea Contra Intel Y así de Chinga No, no, no Solo los machos Solo los machos Hacen eso Explícate maldito Es que son carreras Ah, claro Perdón Y pues bueno La verdad Muchachos No sé si Si a ustedes Les guste tanto Este clash Como a nosotros A mí personalmente Este clash Me gustó mucho Por toda la temática La temática está padre Sí Esta temática En general Me gustó Me gustó mucho Que no fuera Como combinado Que fuera Así como específico Y que aparte Cada nivel Fuera Parte de Pues de la saga En sí De GT entero ¿Qué voy? Vas con Strength Strength A ver muchachos Yo siempre Siempre en este stage Me atasco ¿Cuál Porque tengo un vergo de leros De físico Ah, claro El Trunks El Bardock El Gogeta Yo de hecho Justamente Ay Pinches Orbs Se mamaron Un poco Oh, Dios mío Son el teléfono Muchachos ¿Quién podrá ser? No sé No lo sé No lo sé Y no lo sabremos Porque él no va a contestar No, no, no Va a contestar Alguien de allá arriba Este güey Va a atacar Como siete veces A Vegeta Y Vegeta Para empezar Lo tengo en Rainbow Entonces O sea Le baja Tres dígitos Tope Y cada vez Es counter Y counter Y counter Al huevo Pero eso No, bueno Solito casi Como así Al huevo Voy yo Entonces No sé Yo me divierto mucho Con mis cartas Muchachos No sé ustedes ¿Qué tal? No, no No, no De hecho Me encanta Que es como Échale Ya no tengo Rainbow Entonces Y Bardo Le sellaron El super ataque A mi Bardo Bueno Así pasa A veces Y aquí Goku No se aventará Super A menos que no No A menos que no A menos que no No le dicen Pero ahí viene Bellito Super Saiyan Super Saiyan No, no Madre En estos Estellas Muchachos Si no tienen Muchos LR O muchas cartas Así mamadísimas Llévense Algo Que tenga Mucha defensa O que tanque Por reducción De daño Son como las mejores Opciones Que pueden usar Muchachos Si Por ejemplo En este caso Ahorita va a entrar Vegeta Este Vegeta Es buenísimo Porque tanquea Muy bien Colecto Entonces Llévense Un Vegeta Si Por ejemplo Este Goten De Family Kamehameha También aplica Si ya le hicieron En el Extreme Si mejor Obviamente Este Vegeta Igual Si le hicieron En el Extreme Si mejor Entonces Este Si 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 Yo pues ya voy Con Ya ¿Vas con el último? Ya voy con el último Se aventó una adicional Este No mames Porque dijo Vegeta Super Saiyan 3 Yo acabo Gracias Ya no pudimos ver A Vegeta Super Saiyan 4 No Ya no Si No La verdad Si hace falta Algún stage De Peter Saiyan No se Osea algo Ah De Battle Royale Si Bueno A mi si me falta Un stage Como culera Así que diga Verga No lo puedo pasar Así que digas Eso Porque pues Todos los demás La neta es Osea Pues si Está chido Pero ya Esto es una Cerrada ¿Qué? En mi equipo Ahorita Ah el mío También Es Goku Ah Este Bloquean Te bloquea Para poder mover A tus Tus unidades Entonces aguas Tengan Con 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 ¿Qué? Osea con cuidado Pero vean No lo vamos Tenga la puta Tenga la puta Es que a ti que lo dejó allí A mi si no De hecho No de hecho El que me bloqueó Fue al gogueta De en medio Y Pero decidí dejar así La rotación Estaba chida La mía No 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 Estaba tan chida Va a sacar tan chido Porque atacaba un chingo Al principio Entonces dejé que le pegara A este wey Todo lo que quisiera Ah pues Mira Decision Ok Me bloqueo Al Goku Bueno Va a sacar Super ataque Entonces Me viene Gogeta Que estuvo bien Que me lo bloqueara A la mitad Porque entonces Va a poder transformarse Si es que llego A ese momento Si es que llego Si es que llego Este va a esquivar O le va a dar verga O no O decir A que mejor no Este Vegeta Pues bueno Pues bueno Pues bueno Se trabó la pantalla De momento Que íbamos a ver eso Me acaba de bloquear Al otro Vegeta Que no pasa nada Demolition Ajá Certo Ay pero si O sea aquí igual Este pega medio fuerte A menos que las tenga Rainbow Entonces llévense algo Con Que sea tanque En subasta mayoría O que tengan stats De defensa ¿No? Ajá Aquí de hecho Le está pegando Reza mi Goku Pero Goku ahí viene Trabando la pantalla Con todo su ki Bolas wey Bolas Y ahí viene Vegeta Con un caminito abierto Estoy muy feliz por eso ¿Cuál? El Vegeta Ah el Evolución Ah no está Tiene un camino abierto Ah no me acordabas Claro De nuevo Yo acabo Casi O no No voy a acá No puede ser Que ese güey Lo vaya a acabar ¿Y si? Y si Así debe de haber Acabado GT Muchachos Una fusión De Goku Dere de Gotten Trunks Adolescentes Delgado Le hicimos mal Porque hace un chingo No nos fusionábamos Ah pendejos Yo ya Estoy a punto de acabar Este Pero no son carreritas No pasa nada No Si son carreritas Para mi Si lo son Entonces ya gané Ya lo sé Ya lo sé Es más Voy a tardar Con el Active Skill Ah yo no los pude ver Nah pues Porque eres malo Pero bueno Eso fue Clash Muchachos Esperemos que les haya gustado No 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 Termina por favor Ya está acabando Cualquier duda Comentario que tengan De Clash No los pueden escribir En los comentarios Acá abajo Correcto Y también Le pueden darle Suscribir al botoncito Y la campanita De notificaciones También para que les avise Cuando subamos un video Generalmente Es importada por mi culpa Pero Sin video Pero en video Pero si hay un video Correcto Este Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Denle like Suscríbanse por favor Y abajito hay un botón Correcto Le pueden dar like Correcto Y compartan también La manita arriba La manita abajo no eh Se dan así Y también Este Síganos en redes sociales En Instagram Estamos subiendo Constantemente contenido Sí También Únanse Ahí también Para amarele un poquito De contenido Pero bueno muchachos Entonces esperemos que les haya gustado El video Y como siempre Agorren piedras Adiós Ha 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 Chau Chau Gracias por ver el video.